Esa era la última vez que conmigo me voy a quedar contigo Yo soy un poco ladino, pero me gustan tus modos Hay que vivir el momento que al cabo el mundo hace todo Me voy a quedar contigo hasta la hora de que cierre Y tú te vienes conmigo, a ver que no me lo quieres Súbanle todo a la música Súbanle todo a la música Porque esta vez será la última vez que conmigo me vuelvan a ver A ver que se escuche ese grito, dice Ayer la vi por la calle Vieras que feo se siente Ayer la vi por la calle Vieras que feo se siente Después que fui su marido Vive en cambio de repente Y yo que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensé que el destino podría cambiara mi suerte Ahora que estoy hombre rico Ahora que estoy hombre rico Vive en cambio diferente Quieres regresar conmigo Y volver que en mí lo piense Ayer la vi por la calle Andaba conmigo Andaba conmigo Y ya sus ojos morados Y ya su voz imprechada Sentí ganas de abrazarla Y ante mi pecho me manda Y por pedir media vuelta Tal vez podría perdonarla Ayer vino por mi casa Que le perdiera la mano Que le perdiera la mano Hablaro que voy y vuelve Porque hoy soy hombre malo Después que el culo en tu olía Luego te llevas al diablo Ayer la vi por la calle Andaba conmigo Y ya su voz imprechada Y ya su voz imprechada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho mirarla Y por pedir media vuelta Tal vez podría perdonarla Y como me gustan los ojos De esa morena Oiga Llego por las calles de Chihuahua Y dice así Ámbanos para arriba No da igual Y dice Que se escuche ese grito Dice ¡Arriba! 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 Cómo me gustan los ojos de esa jovena, no más los míos, se me reen música el alma. Cómo me gustan los ojos de esa jovena, no más los míos. Cómo me gustan los ojos de esa jovena, no más los míos. Cómo me gustan los ojos de esa jovena, no más los míos. Cómo me gustan los ojos de esa jovena, no más los míos. Cómo me gustan los ojos de esa jovena, no más los míos. Cómo me gustan los ojos de esa jovena. Cómo me gustan los ojos de esa jovena, no más los míos. Te vengo a decir adiós, te vengo a decir adiós, no quiero verte llorando. Estoy viendo tus ojitos, estoy viendo tus ojitos, que el agua se está llenando, mañana mismo. Te vengo a decir adiós, te vengo a decir adiós, te vengo a decir adiós. Te vengo a decir adiós, te vengo a decir adiós, te vengo a decir adiós. Te vengo a decir adiós, te vengo a decir adiós. Yo no quisiera. Te vengo a decir adiós. 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 Adiós. Te vengo a decir adiós. Adiós. Te vengo a decir adiós. 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 Hola amigos, un saludo para todas las personas que ya nos ubican, que pasen, nos saludan. Un saludo especial para todos ellos. También para la gente que es fan de la cámara, un saludo especial. Porque tú eres el amor de mi vida. Jamás podré olvidarme de ti, porque tú eres una ilusión. Quiere de ti por siempre y dame tu corazón. Mi amor, mi amor, será tuyo para siempre. Yo te quiero con tu cura. Y nunca te olvidaré. Y nunca te olvidaré. Y nunca te olvidaré. Y nunca te olvidaré. Un saludo por ahí de aquí de San Antonio de Rivas que se llama Pichirino, compadre. Se llama Pichirino. La estrella que te guía, pero avienta eso que por ahí está ahí solicitado. Compadre, ya nos vamos con la banda. Juan Marta, ahí un saludo para, a ver si leo bien por aquí, dice. Yon Yoba. Un saludo para Yon Yoba que anda en Califas haciendo billetes verdes. Se llama Juan Marta, compadre. Y dice así. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por la invitación. Juan Marta. Y dice. Hola pues, ¿cómo no? Para la gente bonita por allá de la Paz del Real Jalisco, para Lupe. Que nos estés echando ya al teléfono. Con esto nos despedimos. Y como le dijimos, por ahí tenemos unos temas por ahí del compadre, este Pichirino, aquí de San Antonio de Rivas. Se llama Estrella, que te guía, no sé si nos alcanza el tiempo. Así es que avanzamos con eso que suena de esta manera. ¡Suénale, San Francisco! ¡Ay! Se llama Juan Marta. ¡Gracias! ¡Con permiso! Si Dios nos lo permite, y si ustedes quieren, nos volvemos a ver. ¡Gracias! Decían que cargaba el día, mentiras, no traía nada. Lo que traeba, en su cintura, en una piso de escuadra. Un saludo para... Este de Loreto Jalisco, robaba y mataba gente. Un saludo a todos los parientes que cooperaron y se quedaron en California. ¡Para amigos de Loreto Jalisco! ¡Familia Campos Villasano! ¡Cabeza, su cabeza! ¡Tenemos quince años trayendo música! ¡No quince años seguido, pero quince años hemos traído música! ¡Familia Campos Villasano! ¡Familia Campos Villasano! ¡Familia Campos Villasano! Los rurales le temíamos, como si fuera del revés. Su madrecita lloraba, lloraba y se nos decía Si me dieran, si me ahijo, me incendi, me cesaría Mi amor, mi espalda, mi espalda Y mi amor, mi espalda, mi espalda Y mi espalda, mi espalda Mi espalda, mi espalda Quieres y el minas que demás Corna, mi espalda y maravillón Esta noche con la luna y mañana con el sol Esa es la llamada, es la llamada. Esa es la llamada. Me van a quitar la vida, si ya por él, es el amor de Dios. Y a con esa y me despido, yo les dejo una tarta Para que siga cantando, recorriendo de Juana Y a con esa y me despido, yo les dejo una tarta Para que siga cantando, recorriendo de Juana Y a con esa y me despido, yo les dejo una tarta